Mi nombre es Daniela Garzón, yo soy la coordinadora editorial de Razón Pública y Razón Pública para mí ha sido una escuela invaluable para aprender de los problemas de Colombia pero sobre todo para acercar la academia a un público más amplio. Hoy los quiero invitar a participar en nuestra campaña de donaciones porque tener un país mejor informado nos permite tener un debate de mayor calidad y tal vez encontrar mejores soluciones para las múltiples dificultades que vive hoy Colombia. Mi nombre es Ricardo Díaz Alarcón y soy editor de Razón Pública. Razón Pública es un megáfono para que los analistas y los académicos que están pensando este país demuestren al público sus ideas y su trabajo. Razón Pública es un espacio sin bandera política comprometida a entender lo que pasa en el país. Con su donación la revista podrá seguir haciendo su trabajo. Mi nombre es Linda Ordóñez, hace un poco más de un año soy parte del equipo de edición de Razón Pública. Lo que más me gusta de este trabajo es que cada semana tengo la oportunidad de sumergirme en un tema de coyuntura, aprender del análisis de expertos y tengo el reto de comunicarlo de la forma más clara y que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Los invito a donar para que más jóvenes tengamos la oportunidad de participar en este gran medio de comunicación como autores y como lectores de la revista. Soy Angélica Zambrano, diseñadora gráfica. Desde hace 11 años he tenido la oportunidad de trabajar con la revista, he sido webmaster, he hecho las videocolumnas y actualmente estoy haciendo las caricaturas. En la revista hemos tratado temas como el medio ambiente, la defensa de los derechos de las mujeres y de muchas minorías. Espero que muchos quieran donar para que de esta forma se conserve este proyecto que es tan bonito y así podamos hacer un gran aporte a la sociedad. Mi nombre es Paula Pinzol, yo soy editora y coordinadora administrativa de Razón Pública. Trabajar aquí ha sido maravilloso porque he tenido acceso a análisis sobre todo tipo de temas de Colombia y del mundo y justamente por eso siento que ahora tengo más herramientas para analizar de forma crítica mi realidad. Por eso quiero invitarlos a que participen de nuestra campaña de crowdfunding Donando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.